¿Qué pasa respecto del accionar del Superior Tribunal de Justicia? Que no solo la gravedad reviste en que son dos despidos y que las compañías se quedan sin trabajo, sino la situación por la cual los despide. Uno por activismo gremial y el otro por criminalizar la protesta. Una situación que es un antecedente nefasto para todos los trabajadores y para el conjunto del movimiento obrero. En ese sentido los trabajadores tenemos para decir y venimos a buscar explicaciones a quienes eventualmente deberían auditar al otro poder del Estado. Y es por eso que venimos a solicitar una declaración pública respecto de los despidos dentro del Poder Judicial y que claramente se habilite una instancia donde nosotros los trabajadores podamos plantear este tema de los despidos. Porque hoy la Secretaría de Trabajo no ha tenido ningún tipo de injerencia en otro tipo de situaciones. Claramente las tiene respecto al despido, pero con los trabajadores judiciales no es justicia. Ustedes plantean en el comunicado que precisamente se encuentran desamparados porque ¿a dónde va a ir reclamar el trabajador judicial si no es en la justicia? En este caso es quien lo está despidiendo. Totalmente y además cabe como antecedente que nosotros en diciembre del año pasado después de un conflicto que se suscitó por el incumplimiento de la pauta salarial para el segundo semestre hemos planteado todas las violaciones a la paritaria que ha generado el Superior Tribunal de Justicia y en ese caso hemos instado a que la misma legislatura que fuera la que sancionó la ley 5009 de paritaria sea la que genere una comisión de investigación y de seguimiento de nuestra ley para que se cumpla de manera acabada y con las garantías de los trabajadores. ¿Hace cuánto tiempo han sido despedidos estos trabajadores? Hay un compañero que el telegrama de despido lo ha llegado hace un mes y ha dejado de trabajar en el día de ayer y el otro compañero en la semana pasada. Una situación bastante compleja respecto de la situación particular sobre todo teniendo en cuenta lo del compañero Facundo García que tiene que ver con que es único sostén de familia y eso claramente lo agrava en su situación personal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!